Hola toperos y bienvenidos a un nuevo video en esta sección de sabias que? Si eres nuevo en mi canal y aún no me conoces yo soy Tech Julio H y puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales También te invito a que te suscribas a nuestro canal y activa la campanita que siempre estamos subiendo nuevos videos Así que comenzamos El nervio mediano viaja desde el antebrazo hacia el interior de la mano a través del túnel en la muñeca El nervio mediano controla las sensaciones en el lado palmar de los dedos pulgar, índice y medio El nervio también controla los músculos alrededor de la base del pulgar Los tendones que flexionan los dedos de la mano también viajan a través del túnel carpeano Estos tendones se llaman tendones flexores El túnel carpeano es una estructura estrecha, similar a un túnel en la muñeca Las bases y las paredes de este túnel están formados por los huesos de la muñeca, los carpeanos El techo del túnel está cubierto por una fuerte banda de tejido conectivo llamada ligamento carpeano transverso El síndrome del túnel carpeano ocurre cuando los tejidos que rodean a los tendones flexores de la muñeca Se inflaman y hace presión en el nervio mediano Estos tejidos se llaman membrana sinovial La membrana sinovial lubrica los tendones y facilita el movimiento de los dedos La inflamación de la membrana sinovial reduce el espacio limitando el túnel carpeano Y con el paso del tiempo comprime el nervio Muchas cosas contribuyen al desarrollo del síndrome del túnel carpeano La herencia es el factor más importante Pero también las condiciones médicas incluyendo diabetes, artritis reumatoidea y el desequilibrio de la glándula tiroides Pueden jugar un papel importante en las causas de esta patología Los síntomas más comunes del síndrome del túnel carpeano incluyen adormecimiento, hormigueo y dolor en la mano Una sensación de descarga eléctrica sobre todo en los dedos pulgar, índice y medio Sensaciones extrañas de dolor que recorren el brazo y suben hacia el hombro Los síntomas iniciales van y vienen pero con el paso del tiempo pueden hacerse constantes Una sensación de torpeza o debilidad pueden dificultar la motricidad fina Si la condición es muy severa los músculos en la base del pulgar pueden atrofiarse perceptiblemente La prueba de Fallen consiste en colocar enfrentado el dorso de nuestras manos Manteniendo una flexión de al menos 90 grados en la muñeca En esta posición el diámetro del túnel carpeano queda de reducido Tener síntomas como hormigueo y adormecimiento en la zona del nervio medio Antes de los 30 segundos se considera como un signo positivo del síndrome del túnel carpeano También existe una variante invertida en la cual podremos las palmas de nuestras manos Enfrentadas con una flexión de al menos 90 grados Esto hace que la posición del diámetro del túnel carpeano quede reducida Tener síntomas en esta zona antes de los 30 segundos se considera como otro signo positivo del síndrome del túnel carpeano En la prueba del túnel reposaremos nuestro brazo sobre un cojín que mantenga una pequeña extensión en la muñeca Con la mano contraria realizaremos percusiones sobre la zona del túnel carpeano Tener síntomas en la zona del nervio medio medio se considera como otro signo positivo del síndrome del túnel carpeano Bueno toperos hasta aquí el video de esta semana Ya sabes que si te gustó mucho este video déjanos tu pulgar arriba y no olvides compartirlo con todos tus amigos También te voy a dejar aquí arribita el link del video sobre el plexo brachial Para que tengas más información a la mano sobre la inervación del neumbrón superior No olvides suscribirte y activar la campanita que siempre estamos subiendo Contenido súper genial que a ti seguro te interesará Yo soy Tec Julio H Y nos vemos en el próximo video de mi canal Todo sobre órtesis y prótesis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!